¡Esa! ¡Seee! 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 ¡Has reempezado! Boludo, pará, que tenés una re peluca, boludo. Sos como Doña Florinda. ¿Qué onda? No te metas con mi peluca. Boludo, pero sos tipo Doña Florinda. A ver, te voy a ver más de cerca, mirá. Tenés ahí la peluca, tenés los ruleros puestos. Somos dos chicas, ¿no? Somos dos chicas. Uy, cualquiera también. Mirá, este está mirando acá. ¿Qué te pasa, amigo? Tomatela de acá, hijo de puta. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Sabés que este juego no es para nada violento, ¿no? Tipo... No. No es para nada violento. Corre, corre adelante que te quiero ver morir, boludo. Tendrá a fila mi... ¡No! En ese va a tener... ¡Oh! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! Vamos a dártela, vamos a dártela al piso, al piso. Toma, hijo de puta. ¿Qué le pegás a clonarte a la concha de tu madre? ¿Qué le pegás a clonarte a la concha de tu madre? ¡Mirá lo que tengo en la mano! ¡Mirá lo que tengo en la mano! ¡No! ¡Pégale con eso al chabón este en el piso! ¡Pégale en el piso con la cabeza del otro! ¡Pégale con su propia cabeza! ¡No se puede! ¡Tirás el A con la G! ¡Tirás el A con la G! ¡Tirás el A con la G! ¡Tirás la cabeza! ¡Toma! ¡Hijo de tu...! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Toma tu pateo! ¡Toma, hijo de puta! ¡Uy! Sabrá que voy a agarrar la cabeza y se la voy a tirar a otro ahora. ¡Vení, vení! ¡Vamos a tirar a este lado! ¡A ver! ¡Ahí este! ¡Ahí este! ¡No! ¡Cualquiera tiene! ¡Mirá un chabón con una birra! ¡Eh! ¡Dame birra guacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Viste el modo! ¡Viste el modo! ¡No! ¡Defende! 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 ¡Estoy ingeniero! ¡No! ¡Yo! ¡Que defienda a mi personaje! ¡Uh! ¡Voy a llevar el coque de cerveza! ¡Defende! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡La concha de tu madre! ¡Le pete una patada! ¡Jajajaja! ¡Para! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Boludo! ¡Para el Tik Tok! ¡Mirá! ¡Está bailando Tik Tok! ¡Eh! ¡Jajajaja! ¡Jaajajaja! ¡Vamos! ¡Se murió de acá uno! ¡Uno se murió de acá! ¡Estaba parado y se... ¡Pum! ¡Y se cayó! ¡Le di un paro! Hay que liberar a los prisioneros de sus jaulas. Tenemos que ir y liberar a los prisioneros de la jaula. Odio la esclavitud. Yo también odio la esclavitud. Se ve todo desde acá. Se ve todo, eh. Toda la muerte, destrucción y sangre, boludo. ¡Eh, boludo! Me volvió una flecha al lado del ojo, amigo. Pará, aguantá, baja. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Me re dolió. Vamos a rescatar a Clon. Esta escena se llama el rescate de Clonarte. ¡Ayuda! ¡Oh! Tomá, amigo. Uh, pará, pará. El brazo. ¿No se puede agarrar el brazo? No. Arrancale la cabeza, por favor. ¡No! Te pusiste, me puso en el medio ese. Le metió un sablazo en la espalda, boludo. No va a caminar nunca más. ¿Estás con vida? Todavía, por suerte. Aguantala, aguantala. Aguantala que ahí llegó. Aguante, aguante. ¡No! ¡Chirnelson! ¡Chirnelson! No sabés lo que es eso. Tomá, fiera. ¡Uy, no! Perdón, perdón. Perdón, casquito dorado. ¿Viste la que le puse? ¡No! Se murió de una CB también, boludo. ¡Mirá, mirá, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Clón, clón, clón! ¡Sacame una foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! 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 ¿Vos querés hacer la misión por abajo secreta o la misión por arriba? Como quieras. No sé, decimelo vos. Vos sos el que lleva la peluca de Donía Florinda. Ah, es verdad. Ah, sí, a los gritos. ¡Re poco secreto! ¡Re poco secreto, boludo, es esto! Pero escuchame, damos la vuelta ahí arriba, no importa la cantidad que vaya, le vamos y le damos. Es arquero, mirá ese arquero, mirá ese arquero, mirá ese arquero, mirá ese arquero. Dale, clón. Eso, 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 eso. ¡Uh, mira todo lo que viene allá! ¡Corre, boludo, con una cuchara! ¡Ah, boludo, no! ¡Son una banda! ¡Son una banda! ¡Son una banda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para, para, clón! ¡Ayuda! Yo me dije solo. ¡No! ¡Me la revieron, Clem! ¡Ah! Yo sigo acá. ¡No! ¡Seguías! Che, mirá este pelado. ¿Vamos a ir al monje pelado? Quiero protegerlo, me da ternura, boludo. Uh, es un boludo que se queda arquero, seguro. La gente siempre me comenta en los videos que en realidad está lleno de pelados, boludo, en los juegos. Y acá hay otro pelado, mirá. El monje pelado, experto en arte, experto en el arte de la flechomancia. Toma! Listo. Le baje un sablazo en la nuca, dale, creo que te quiero pelear ahí delante. No, no. Esperá que voy a salvar a uno. Esperá que voy a salvar a un amigo. Listo. Oh. Tengo uno prendido fuego acá, está re contento, boludo. Tengo una piedra Acá abajo hay gente, mirá Pobre boludo Mataste a tu compañero de un piedrazo Ahora vení, me voy a rescatar Me voy a rescatar a este guacho No, me la pegaste a mi Hijo de puta Me salió la sangre por los ojos Para adelante Fuiste amigo Listo este No, te la piedra Trae esa piedra por favor Trae esa piedra Yo te protejo Cuando venga uno Yo la banco y vos le tiras el piedra Contra la puerta, contra la puerta No, no, no ¡Eh! ¡La abriste! ¡Abrí un piedra! ¡Oh! Tomá, hijo de puta ¡Ah! Esperá que me voy a reír ¡No! ¿No querés que baile, boludo? Me gusta ver la gente de baila, boludo, parece No, me la re dieron, boludo ¡Uh, acá está el rey! Hay que proteger al chavo que se escapa Hay que proteger al que se escapa ¡Vamos, vamos! Está re fuerte, boludo ¡Míralo! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Aca hay Nelson! ¡Mirame! ¡No te veo, boludo! ¡Ahí te veo, te veo! ¡Mirame! ¡Ajuntame! ¡Hay caca acá, boludo! ¿Qué hay? ¡No! ¡No! ¡Le quise tirar caca a un chabón y me cago matando, boludo! ¡Dale, guacho! ¡No subas ahí! ¡No subas! ¡Ah! Tiene que subir si no queda otro ¡No, boludo! Estoy en el piso bastante dolorido en este momento ¿Estás serio? ¡Ahí te llega! ¡Te llega! ¡Oh! ¡Mate a uno en el piso! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno que estaba en el piso desmayado como yo! ¡Alta sangre, amigo! ¡Boludo! ¿Por qué hay que escapar y está acá, boludo? Yo entiendo ¡Vení, Nelson, por favor! Yo entiendo que estemos en guerra y todo de la pared coche pero también tengo mis necesidades ¡No! ¡Vení, Nelson! Boludo, es que flashe que estabas en un lugar y de golpe estabas en otro ¡Perdón! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estabas en el baño! ¡Sos un pelotudo! ¡No lo vi, boludo! ¡Vení, vení! ¡Vamos con el Willy ese, boludo! A ver qué onda A ver qué hace ¡Vamos! ¿Por qué? Lo único que hay que proteger es un chabón que usa un cuellito ¡Uh! Lo van a agarrar por la espalda por la espalda ¡Oh! ¡Vamos de re, hermano! ¿Toco la campana? ¡Sí! 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 ¡Helado! ¡Chipá calientito! ¡El chipá más rico! Lo perdí al chavo ya lo murió ¿No? Seguro No, no, está allá adelante ¡Hazá! ¡Eh! ¡Llegó! ¡Increíble! Y todo gracias a mí Tomá, hijo de puta Tomá 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 Tomá